En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde Él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Vamos todos los días, sin duda alguna, desde que nos levantamos, desde que descubrimos el atardecer, desde que tuvimos la oportunidad de pensar, de trabajar, de estudiar. Todo es por gracia de Dios. Todo es porque Dios nos regala tantos dones, tantas capacidades, y sin duda alguna es para ponerlas al servicio de los demás. Y hay algo muy especial en este día, al escuchar este Evangelio. Dios nos regala la libertad para saber buscar a Dios, para encontrarnos con Dios, para disfrutar de Dios. No podemos desaprovechar ningún momento. No podemos desaprovechar ningún momento para encontrarnos con Dios y poderle expresar nuestras necesidades. Él siempre nos va a llenar, sin duda alguna, de su luz. Y como ahorita escuchamos, sana a los enfermos. Se sube a una barca. Proclama, proclama palabras de salvación. Palabras que transforman la vida del hombre. Como ha transformado mi vida, sigue transformando mi vida y transforma la vida de todos nosotros. ¿Qué alegría es cuando descubrimos nosotros en nuestra vida el ser nosotros ese instrumento también de servicio para tantos hermanos que no lo buscan? Para tantos hermanos que se han querido quedar en esa tristeza, que se han querido quedar en esa desesperación y no buscan encontrarse con Él. Hoy un momento de oración, un momento de alabanza, un momento de súplica para expresarle nuestras necesidades y poderle decir, Señor, lo mucho que lo amamos, pero también lo mucho que lo necesitamos y sin duda alguna también expresarle nuestro agradecimiento. Que no pase un minuto en este día para buscarlo y encontrarnos con Él. Hoy es la oportunidad, hoy es el momento tan especial, el día de mañana no sabemos, pero hoy que escuchas su palabra, palabras de salvación, es tu momento, es la oportunidad. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompaña siempre. Amén.